Hoy te vi Te he pasado tanto tiempo Y por la calle yo te vi No quise mirarte a los ojos Me di la espalda y me volví ¿Para qué hablar ya no es momento? ¿Para qué hablar ya de ayer? Ojalá hayas tenido suerte Como sé bien a quien quieres Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer validecí Mi pecho era como una llama Me di la espalda y me volví ¿Para qué hablar ya no es momento? ¿Para qué hablar ya de ayer? Ojalá hayas tenido suerte Como sé bien a quien quieres Y las manitos arriba Las manitos arriba Y como baila Y como goza Con los hermanos Castillo Yotuzco Yo era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía que más Pero un día un mal amigo Me invitó a tomar un jar Ese día lo maldito Y no saben lo que digo Ya se los voy a cuidar Allí adentro de ese bar Me encontré a una mujer Me destrozó con su mirar Allí adentro de ese bar Esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Yo no sé dónde estarán Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Por eso vivo borracho perdido Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Siempre, siempre Oye Borracho Perdido Eso Ya no, ya no No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú le diste tus besos ¿A qué mejor te pagó? No te importó mi cariño Tu juramento de amor Hermosa flor de un día Si tú quisieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Me dirá nada más Tú me traigo mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Entre tu falso amor Y vivir Me dirá nada más Tú me traigo mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Entre tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor ¡Exo! Caribe Televisión Canal 25 Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así, mala perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago tu voluntad Como si yo fuera un líder de tu amor Cuando yo te conocí, yo pensé que eras feliz Pero me equivoqué contigo una vez más Porque estoy siendo falsa y nadie te amará Díselo Cristina soy de tu destino, Cristina soy de tu traición Cristina soy de tu destino, Cristina soy de tu desamor ¡Y así lo bailas! ¡Otusco! ¡Gózalo! ¡Es para Orlando Castillo! ¡Eso! 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 ¡Eso Tú no estás presente Y pensar que ese día Hay tristeza para mí Todos ríen, todos bailan Para mí felicita Yo me quedo muy callado Como círculos en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Cumbia! ¡Cumbia ser mal, tío! ¡Eso! ¡Viva Sanabotusco! ¡Hermano Castillo! ¡Así! ¡En los animales! ¡Eso! ¡Así toca! ¡Viva Sanabotusco! 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 ¡Ay, ay, ay!